... Estamos cumpliendo un paro y movilización con marcha no solo acá en la capital federal, sino marcha en distintos lugares del país donde los trabajadores del Estado Nacional se movilizan, los trabajadores de ATE, en el marco también de la coordinación con los gremios estatales de la CGT y de la CTA. Por un salario digno y para que el día de mañana los compañeros que se jubilen no estén como estamos nosotros en este momento, con una jubilación vergonzosa que no nos alcanza ni siquiera para llegar a mediados de mes. Más del 50% de los asalariados estatales cobran menos de 5.000 pesos, la canasta básica está en 7.000, por eso también estamos movilizados hoy. También para lograr el desprocesamiento de todos los luchadores populares y de las cuales la mayoría son representantes de nuestra Asociación Trabajadores del Estado y de nuestra Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, lamentablemente la historia vuelve a repetirse, el gobierno decide unilateralmente qué plata necesitan los trabajadores, no lo discute con nadie. Y digo con nadie porque UPCN tampoco discute, UPCN simplemente acata lo que le dice el gobierno. Darlo con los otros sindicatos por el mismo reclamo, que es netamente abrir de una vez por todas y que respeten a nuestros sindicatos la paritaria central. El pase a planta permanente de cientos de compañeros que hoy en el Estado argentino son contratados. A esta altura del día podemos decir que el paro es contundente, hay un alto nivel de adhesión, o sea que el primer dato político tiene que ver con la respuesta favorable de los trabajadores a la convocatoria de todos los gremios a este paro. Y el segundo dato es la masiva participación de los trabajadores, como verás vos, acá hay miles y miles de trabajadores dispuestos a pelear por dignificar la tarea del trabajador del Estado, tanto del Estado Nacional como de los Estados Provinciales y los Estados Municipales. Lo vieron a nuestro ex jefe de gabinete, actual senador, sacándose la foto como presidente de la Confederación de Hockey. Y venimos a hacer una propuesta concreta, ya que Andrés Rodríguez ha sido tricampeón de volei, que se vaya de las paritarias estatales, que se vaya la Cámara de Medicina prepaga, que se vaya la Confederación de Volei, y deje a la Coordinación Nacional de Gremios Estatales, la representación genuina y mayoritaria de los trabajadores estatales del país. Convenio Colectivo de Trabajo no es la reunión de dos amigotes de algún sindicato con funcionarios del gobierno, vaya a saber dónde, en qué lugar se juntan. Eso no es Convenio Colectivo de Trabajo. Eso no es la ley de Convenio Colectivo de Trabajo que rige en la República Argentina y que cuya autoría es no de un político, es no de un dirigente partidario, sino de un compañero sindicalista como nuestro querido Germán Abdala. Hoy hay, compañeros, 49.000 asalariados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional contratados. Entonces, nosotros tenemos derecho, las organizaciones sindicales, con la historia reciente que nos ha tocado vivir en los últimos 20 años, a pensar que no sólo lo vamos a pagar, vamos a pagarle la crisis con bajo salario y con pérdida del poder adquisitivo. Seguramente, si no los enfrentamos, si no nos unimos, vamos a pagar la crisis el 31 de diciembre con pérdida de miles y miles de esos 50.000 compañeros que están contratados. Y es por eso que la mesa de negociación es fundamental. No sólo hay que discutir la pauta salarial, no sólo tenemos que lograr discutir un mínimo garantizado, tenemos que discutir fundamentalmente, arrancarle al Poder Ejecutivo Nacional la decisión política de pasar a los contratados a planta permanente durante el 2013. Necesitamos que haya convenio colectivo de trabajo en Nación para que los gobernadores no se sigan escondiendo y haya convenio colectivo de trabajo en las provincias y para que los intendentes de una vez por todas tengan una actitud decente, se paren y exijan coparticipación porque es miserable la situación que están pasando cientos de miles de compañeros municipales agobiados por los bajos salarios. Nosotros queremos convocarlo a que sigamos construyendo esta unidad. Esta unidad que hemos construido, las dirigencias, los dirigentes de los gremios estatales la garanticen y la consoliden ustedes en los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo estamos todos juntos. En una oficina, en un taller, en un hospital estamos todos juntos. Podemos pertenecer a distintas organizaciones gremiales, pero hay que garantizar esa unidad porque hay puntos comunes, estabilidad y salario, unidad y lucha para los tiempos que vienen. Gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias.